para que ustedes y nosotros estemos pues siempre actualizado conteste al devenir de la agenda cotidiana de nuestra ciudadanía aquí en la capital en la provincia de nuestro querido país hoy vamos a seguir hablando de política pero en esta oportunidad vamos a hablar sobre consultoría política eso que le hace también a los políticos de vez en cuando pues tener alguien que le pueda dar asesoría de cómo manejar las campañas políticas y está con nosotros orlando con calves consultor político quien viene a hablar sobre un tema interesante que es un taller de simulación electoral que se realizará aquí en el país muy buenas tardes orlando bienvenido tomando el rumbo muchas gracias buenas tardes un gusto estar con ustedes consultor político de dónde eres origina nacido en venezuela criado en portugal y vive en colombia entre colombia y panamá tienes aquí un traes un taller de simulación electoral al país dirigido a quién cuándo dónde a ver este taller de simulación electoral es un taller teórico práctico no es la típica conferencia donde tú vas escuchas 45 minutos de un conferencita hace dos preguntas y el conferencita se va no aquí son 30 minutos de teoría 30 minutos de ejercicio práctico y construimos una campaña electoral a lo largo de los tres días vamos a dividir a la gente en grupos les damos un rol les damos un partido político y les vamos dando las directrices de qué hacer entonces un grupo pequeño van a ser máximo 40 personas ya tenemos 30 registrados este y el objetivo de esto es que aprendan haciendo y aprendan viviendo la adrenalina y viviendo las crisis que se forman en una campaña electoral no es la típica conferencia normal ahí vamos a estar 11 consultores políticos de distintos países vamos a tratar temas desde la comunicación política moderna la formación de equipos de alto desempeño y cómo coordinarlos a la estrategia la estrategia la narrativa como columna vertebral de la campaña la importancia de la investigación y entender que la investigación es la mejor inversión que puede hacer en una campaña como conclusión la campaña más cara es la que se pierde y muchas veces no los candidatos no quieren invertir en en esto y resulta que es fundamental por ejemplo yo no encuentro ningún país donde los políticos sean más amantes de las vallas que la república dominicana viní viniendo del aeropuerto para acá vi montones de vallas pero yo estoy seguro que el 99% de esas vallas que vi por no decir el 100% no investigaron qué decir en esa valla o sea muy bonito que está mi rostro muy bonito que está mi nombre pero qué transmite es que dice no dicen nada el mensaje claro pero es que no han entendido que el juego cambió la pandemia nos cambió nos cambió brutalmente cambió este la manera cómo nos relacionamos cómo se hacen negocios cómo nos comunicamos hoy en día por ejemplo se están suicidando 10 jóvenes diariamente producto de inestabilidad emocional hoy en día la gente trabaja más horas pero persigue menos ingresos la gente no ve la luz al final del túnel por más que se esfuerce y sumado todo eso cuando ves el informe latino barómetro hay cifras que asustan por ejemplo la insatisfacción con la democracia la insatisfacción con la democracia 62% de la gente piensa que está insatisfecha con la democracia están haciendo un buen trabajo los partidos políticos 74% de los dominicanos dice que no este no importa qué tipo de gobierno aunque sea no democrático este pero si resuelve los problemas yo lo prefiero 63% de los dominicanos entonces el juego cambió la manera de hacer política cambió y si los partidos quieren regresar a la confianza del electorado tienen que adaptarse a las nuevas realidades y esto implica nuevas técnicas para la comunicación política implica nuevas herramientas y eso es lo que vamos a dar en este taller que lo vamos a hacer en el CEF del 3 al 5 de este mes de manera particular de verdad que me cautiva el tema porque es un tema que nosotros entendemos que en República Dominicana hace falta para los candidatos a las diferentes posiciones tomar una conciencia más clara tanto del tema del mensaje que usted trató como del manejo de su propia imagen hay hay veces que cuando uno va por por la por la calle como usted dice uno no sabe si la persona se estaba haciendo una foto para una campaña política o para otro tipo de cosas porque uno dice pero puede ser de cualquier cosa menos una foto de un candidato o sea increíble y efectivamente y efectivamente es la falta de comunicación o mejor dicho de orientación de cómo comunicar correctamente ese contenido el tema de me imagino que es abierto tanto para consultores locales porque a veces se necesita formar a ese consultor teniendo esa contrapartida internacional que te da una visión vamos a decir más global general de cómo anda el mundo en el tema del manejo de las campañas políticas y otro al propio candidato porque muchas veces es el peor vamos a decir a convencer es a quien más nos cuesta convencer al momento de participar de el consultor viene con una propuesta fenomenal pero el candidato dice no 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 es eso lo que quiero quiero otra cosa o sea que me imagino que va dirigido a ambos públicos no sólo eso también abrimos el espacio para los miembros de los equipos de campaña porque es mucho más fácil a veces hacer entender al equipo de campaña y como el equipo de campaña es gente de confianza del candidato a veces el mensaje llega más fuerte más claro este para decirlo en términos de ustedes más aplatanado al candidato oiga esto cambió hay que hacer las cosas distintas si queremos ganar entonces el tema no es necesito muchos cuartos para ganar la elección no no necesariamente la plata es importante sí pero no es lo fundamental lo fundamental es la estrategia y la estrategia te da el mensaje pero para tener esas dos cosas tienes que investigar no es que la investigación es cara bueno pero quién te ha dicho que es cara cara es que pierdas la elección esa es la campaña más cara entonces y además de eso entender por ejemplo cómo te vas a comunicar hoy en día con la cantidad de generaciones que están en juego en el mercado electoral porque un muchacho de 18 años de 17 años que va a votar el año que viene tú no le puedes hablar como le hablas a un adulto de 40 años hay una diferencia enorme en cómo piensan en cómo visualizan la vida te lo pongo más fácil cuando hemos hecho focus group con jóvenes los jóvenes no son capaces de visualizar el futuro de imaginarse lo que es lo que quieren entonces hay que escudriñar en sus mentes y en sus corazones para ver cómo conectas don ronando y hay estrategias que funcionen para un electorado joven 18 20 años cuando el candidato tiene 80 sí claro claro que puede funcionar te pongo un ejemplo que no es el mejor ejemplo pero pero lo ilustra colombia rodolfo hernández un señor este que se presentó como antisistema hablaba sin filtros decía groserías etcétera etcétera y el señor este se autodenominó rey de tiktok y enganchó a la gente con un mensaje absolutamente mentiroso acaba de ser condenado su partido se llamaba liga anticorrupción y acaba de ser condenado inhabilitado por 10 años por corrupción entonces pero le funcionó la estrategia engañó a la gente ahora no tienes que engañar a la gente hay estrategias hay técnicas para llegar a los distintos electorados con la verdad por delante el caso de Bernie Sanders podría ser un ejemplo también claro hablaba sin filtros hablaba normalmente y logró conectar y era un señor bastante más adulto que Rodolfo inclusive sí claro y su mayor votación la tuvo entre gente joven cómo inscribirse en el curso y si tiene costo si tiene costo pues lamentablemente nosotros nos gusta comer en mi caso dos veces al día entonces hay que cobrar algo mira pueden comunicarse al whatsapp 849 473 0 9 29 849 473 0 9 29 y allí le atienden y le dan toda la información esto lo vamos a hacer en el centro de estudios financieros nova centro este y allí vamos 3 4 y 5 jueves viernes y sábado 30 horas 30 horas 30 horas porque perdón los coffee breaks y los almuerzos no son para relax seguimos con el taller en medio del coffee break porque como somos 11 consultores y van a estar divididos en grupo cada grupo va a tener uno o dos consultores con ellos de manera constante bueno pues muchas gracias por tu presencia así que ustedes que están ahí que son candidatos o candidatas ya saben 4 5 y 6 en nuevo centro tendrán la oportunidad de hacer este campaño de un simulacro electoral para que puedan en 30 horas diseñar sus propias campañas y articularse con la demanda electoral que en esta etapa que vive nuestro país requiere para hacer engagement con el electorado de la república dominicana capacítense inviertan su dinero en la formación que es una herramienta esencial lo decía mandela la mejor arma para cambiar el mundo es la educación no